Antes de empezar con el vídeo, te pido que te suscribas y pulses a la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todos mis vídeos de GTA San Andreas. Dicho esto, comencemos de una vez. A día de hoy, GTA San Andreas sigue siendo jugado, expandiendo esta comunidad que cada día va creciendo más y más. Este juego ha sido considerado por muchos como una reliquia, y para otros, el mejor juego de la historia. Como es costumbre, cuando un juego se hace popular suelen surgir historias llamadas creepypastas, que son historias de terror con la idea de perturbar al espectador. Pero el día de hoy mi finalidad no es contarles una historia de terror, sino contarles una experiencia que me ocurrió al cargar mi partida a las 2 de la mañana. Iba a grabar un vídeo para subirlo a mi canal posteriormente, así que abrí mi GTA, para cargar mi partida y empezar a grabar. Noté que mi GTA iba muy lento, y que la tonalidad era un poco distinta a la normal. Con tal que cargué mi partida y tardaba mucho. Estuve unos segundos esperando a que avanzara la barra de carga, pero de pronto algo sucedió. En este momento no editaré el vídeo, ya que quiero que ustedes mismos vean y juzguen, así podrán ver que yo no estoy mintiendo, y dejaré claro esto de una vez, el que no quiera creerme es libre de hacerlo, pero esta historia es real. Bien, atentos ahora. La pantalla se puso en color blanco y la música de carga se detuvo sin ninguna explicación. Una vez que cargó la partida, aparecí en un pueblo supongo, para ser sincero no sé que era ese extraño lugar. El ambiente era muy oscuro y fuera de lo común. Las armas estaban deslumbrantes, pero no le di importancia. Retrocedan el vídeo, y fíjense que la partida se me cargó a las 2 am, justo a la hora que yo jugaba. A lo lejos veía un pie, o un pedazo de cadáver destrozado. Me acerqué y vi muchos otros que estaban ahí tirados, pero no entendía que estaba ocurriendo. Me di cuenta que esos trozos de cuerpos llevaban a una especie de casucha que estaba en este lugar. Con un poco de miedo, me acerqué bien equipado, por si algo salía de esa casa. Por suerte, supongo, el ambiente estaba vacío y no había nada peligroso. Como pueden ver, había un cuerpo amputado, extremidades arrancadas grotescamente, y en general, el lugar no me daba comodidad para ser exactos. Iba entrando al lugar muy despacio, ya que no me sentía seguro. Entré, y pongan mucha atención ya que ni yo sé lo que me sucedió en este punto. Una vez finalizada la llamada, apareció un teléfono tirado atrás mío. Esto me espantó bastante, ya que cuando había entrado en la casa no había absolutamente nada. Había una silla de ruedas, yo no recuerdo si estaba antes cuando pasé por acá, pero llamó mucho mi atención. Era obvio que este lugar ocultaba un misterio jamás antes visto, con tal que seguir explorando estos lugares con el piso bañado en sangre. Pero acá, en este momento encontré lo que es para mí, el misterio más perturbador del juego. ¡Mua! ¡Mua! Para este punto, mi pantalla estaba en rojo, y no podía ver absolutamente nada. Solo se veía el cuerpo de Smoke y a CJ perdiendo el control. Por algún motivo, CJ empezó a patear a Smoke con mucha ira y desprecio. Mientras que a su alrededor había carne humana. La verdad es que CJ golpeaba a Smoke todo el tiempo, y yo no podía controlarlo. Tuve que reiniciar el juego, ya que no respondía ni los botones para moverse, ni el menú. El juego se había quedado así en un bucle. Sin palabras. Desde ese momento, elimine ese GTA San Andreas junto a mi partida. A día de hoy, ni yo entiendo semejante evento. Solo espero que esta historia no se vuelva a repetir. Ver a Smoke siendo destrozado por un CJ controlado por el odio y la furia, es simplemente extraño, y a la vez muy perturbador. Me gustaría ver tu opinión sobre esto en los comentarios. Recuerda que cada like y suscripción aporta mucho al canal, soy Simods, y nos vemos en la próxima.